Hoy nos toca lo que en el libro se define como estudiantes excepcionales, ¿vale? Y al hablar de estudiantes excepcionales en este libro, en este manual nos habla de excepcionales fuera de la norma, que serían los que nosotros incluiríamos dentro de esa campana de Gauss a la mayoría y luego aquellos que tienen unas capacidades concretas o unas características concretas. Dentro de este grupo estarían aquellos niños con discapacidad, desde los que tienen problemas de aprendizaje o TDA o discapacidad intelectual, a los que tienen los trastornos físicos, sensoriales, del hable de lenguaje, espectro autista, emocional o conductuales. Luego veríamos aquellos aspectos más jurídicos de este tipo de atención que debemos tener y luego, al final, analizaríamos un poquito el tema de los niños. Los niños, nosotros los llamamos con alta capacidad, aquí les pone el tema de superdotados, ¿vale? Recordad que el libro es una traducción mexicana y, por tanto, a veces no cuadra con el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que la mejor manera que se puede o mejor estrategia que se puede utilizar con alumnos problemáticos o difíciles es averiguar qué necesitan, decidir cómo ofrecérselo, proporcionárselo y evaluar si realmente ha funcionado lo que les intento dar o no, ¿vale? Entonces, saber manejar este tipo de dificultades es una tarea bastante importante dentro del aula, requiere trabajo, evidentemente, y requiere tener muy claras las características de cada tipo de niño y de sus dificultades, ¿vale? Entonces, cuando se habla de niños con discapacidad, aunque ahora ya hablamos de diversidad, ¿vale? O sea, los términos con los que empleamos a las personas que han tenido algún tipo de trastorno, de dificultad, de problema sensorial, de tal, ha evolucionado, ¿vale? Desde el retraso, retraso mental, acordaros, el concepto de subnormal que estuvo al principio de estudiar todo esto, todas estas cosas, ahora en este marco estamos hablando de discapacidad, en el marco del nuevo concepto del estudio se habla de diversidad, ¿vale? Para entender que la gente es diversa, que no tienen problemas, sino que son diferentes, es diversa, ¿vale? Lo digo porque os quede claro que el lenguaje está evolucionando, a veces los libros no van al ritmo de cómo evoluciona ese lenguaje o cómo queremos poder abordar este tipo de dificultades sin ser ofensivos o sin hacer que esos niños tengan algún tipo de etiqueta negativa, ¿vale? Entonces, los niños con discapacidad, que es también el concepto correcto, no hablamos de niños discapacitados, niños con, ¿vale? De manera que ya entendemos que tienen una dificultad, pero no se les incluye a ellos como para describirlos, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que tienen algún tipo de impedimento para el emprendizaje o para el funcionamiento en el área que estemos. Por ejemplo, hace poquito yo hice un curso sobre diversidad, ¿vale? Y entonces, en ese contexto se nos hablaba del concepto del contexto discapacitado, es decir, el contexto que no está capacitado para que estos niños puedan recibir la educación correcta, acceder de manera normal a todos los recursos, etcétera, ¿vale? Entonces, se hablaba de que el contexto no era capaz de dar respuesta a una diversidad, ¿vale? Entonces, un poco ese concepto es el que está ahora circulando por el mundo de todo este tipo, ¿vale? Entonces, hay niños que tienen problemas del aprendizaje. Esos niños, pues van a tener algún tipo de dificultad para aprender, pero no está relacionado con la comprensión o el uso del lenguaje hablado o escrito, pero que puede manifestarse por la capacidad de escuchar, pensar, leer, ¿vale? Y también en matemáticas. No tienen que ser consecuencia, evidentemente, los trastornos o los problemas del aprendizaje, perdón, con una discapacidad visual, auditiva, motora, la discapacidad intelectual, los trastornos emocionales, o la desventaja ambiental, cultural y hemoconomía. Es decir, yo tengo una dificultad para aprender que se relaciona con mi capacidad de comprender las cosas, de hablar, de leer, de tal, pero si yo tengo una dificultad visual, evidentemente, eso me va a generar este tipo de problemas, ¿vale? Por lo tanto, como siempre hacemos, es ese diagnóstico diferencial de otras cosas que pueden provocar, ¿vale? Estos niños tienen esta dificultad de por vida y generalmente va a ir acompañada de un bajo rendimiento académico y abandono, deserción del estudio. ¿Por qué? Porque no pueden, porque no les sale bien, porque les cuesta, porque les genera frustración el poder, el estar trabajando, estudiando y ver que no tienen un rendimiento como los cree el CRE, no sé si habéis trabajado con algún niño, pero por ejemplo un niño con dificultades de la lectoescritura o con discalculia o tal, ve que no rinde, que tiene que trabajar más, que el nivel de comprensión es bajo, etc. Y todo eso, perdón, el nivel de comprensión no, el nivel de escritura, por ejemplo, comete más errores ortográficos, todo esto les genera dificultad, ¿vale? Tienen una vida normal, son personas productivas, no tienen ningún problema, ¿vale? Y al final el problema es que no hay una parte de apoyo o un buen trabajo para ayudarles a poder desarrollar esas capacidades, mejorarlas y a la vez poder gestionar un recurso que les permita equilibrar con todo lo que ellos puedan, ¿vale? Entonces tenemos las dificultades de la lectura, la escritura y las matemáticas. La llamada dislexia, que hoy se llama trastorno de la lectoescritura, ¿vale? Ya no se llama dislexia, aunque sigue apareciendo el nombre para que lo identifiquemos, afecta un 80% de las dificultades infantiles, es decir, es un trastorno muy extendido. Es una dificultad, y ahora agarraros fonológica, es decir, los niños tienen la incapacidad de acceder correctamente a los sonidos, al fono, ¿vale? Al B, al F, al C, al D, ¿vale? Pero como esos fonos luego se representan gráficamente, eso repercute en que ellos tengan dificultades a la hora de escribir también de esos fonos, ¿vale? Entonces, digamos en psicología del lenguaje, los que la hicisteis y ya estuvimos estudiando, ya hay propuestas para trabajar con estos niños para intentar detectar esa dificultad, pero lo vimos en lenguaje, ¿te acuerdas, no? Para trabajar esa dificultad fonológica, detectarla de manera prematura para conseguir que eso no afectara después a la escritura y a la lectura, ¿vale? Porque si durante la primera etapa, la etapa infantil, fuéramos capaces de detectar ese problema fonológico y se trabajara la conciencia fonológica, podríamos mejorar el rendimiento de estos alumnos una vez entran dentro de la lectoescritura. ¿Qué pasa? Que llegamos tarde, que ya entramos cuando ya han entrado y es cuando nos damos cuenta de que no han adquirido correctamente ese grafema y esa representación del sonido a nivel del lenguaje leído y escrito, ¿vale? Por eso hay tal. Por lo tanto, hay que trabajar. El trastorno de la lectoescritura debería reservarse solo para aquellos problemas graves, ¿vale? graves a la hora de leer y a la hora de letrear. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que que un niño gire una letra o que un niño tenga un poco de dificultad o tal, no indica automáticamente que tenga un trastorno en la lectoescritura, sino que hay que hacer una evaluación correcta como siempre. Disgrafía, lo mismo, esa dificultad de hacer gráficos, dibujar esos grafemas que representan los sonidos. Entonces, si la caligrafía es ilegible, ellos al intentar escribir, escribir mal o escribir de manera inadecuada, pues tienen errores ortográficos porque también les cuesta relacionar el sonido solo con el dibujo, con el grafema de eso, ¿vale? Entonces, es algo que se produce más, uy, perdón, en niños. La discalculia es un retraso de la aritmética, es una dificultad para hacer cálculos matemáticos. También tiene, bueno, ahí tenéis el porcentaje de niños estados unidenses que lo tienen, tienen que ver con la definición y en la memoria operativa. Recordad que para trabajar con números, yo tengo que retener esos números durante un periodo de tiempo. Si yo no soy capaz de retener esos números, no puedo trabajar con ellos. Recordad, en la memoria operativa sé cuanta más capacidad de memoria operativa tengo, más capacidad de recuerdo de esos números y más puedo manejarlos. Pero probablemente a algunos os pase que os dicen algo y ya se os ha olvidado el número, pues entonces no puedes calcular con él. También de la percepción visual de esos números y evidentemente tienen que ver con la habilidad visoespacial, ¿vale? Entonces, se pueden manifestar conjuntamente, ¿vale? Y sobre todo, y se sabe, que tienen que ver mucho con el tipo de la memoria operativa y las dificultades en la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, causas. Existe posible transmisión genética, problemas durante ese desarrollo parental, ahí tenemos también alguna zona del cerebro que puede estar afectada. También tenemos ese problema de integrar la información a nivel de regiones cerebrales, es decir, imaginaros que las conexiones neuronas neuronales no acaban de funcionar correctamente y por tanto nos cuesta integrar la información. ¿Cómo intervenimos? Con muchos métodos. Pero hay un tema importante, enseñanza intensiva durante un tiempo por parte de un profesor competente, de manera que se mejoren las capacidades de los niños y se vaya entrenando y se vaya viendo cómo se modifica la estructura cerebral. Recordad que estamos en periodo de plasticidad neuronal, que el cerebro aprende, que el cerebro puede modificarse las conexiones nerviosas y tal. Entonces, eso de como tiene dilexia, no lee, le voy a poner solo dibujitos, es un grave error y lo voy a reivindicar toda mi vida. A un niño que tenga dificultad de la lectoescritura hay que hacerle leer y entender la diferencia y fijarse en los cambios de sonido que se producen. Trabajar la conciencia fonológica, tal. No podemos estar jugando a quitar la tarea, a decirle, no, bueno, como no puedes no lo hagas. No, no, como te cuesta leer tienes que leer más cada día, ¿vale? Para mejorar esa capacidad de lectora, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar? Primero, tener en cuenta las dificultades, evidentemente. Por mucho que yo te quiera enseñar, tengo que enseñarte bien y darte el contexto apropiado para que tú puedas trabajar correctamente y, sobre todo, también hacerte tu adaptación curricular necesaria para que no veas tu rendimiento mermado por tener una dificultad, ¿vale? También, pues, esas modificaciones de poder hacer algo verbalmente de tal. Mejorar habilidades de organización y de estudio. Todas las habilidades que tienen que trabajar, sobre todo la lectoescritura, cuando un niño tiene problemas de ese tipo. Buscar, estimular a esos niños para que no se frustren, no se bloqueen y no dejen de estudiar, ¿vale? Y conocer, pues, diferentes formas de hacerles enseñar, de hacerles aprender. Desde jugar un día con el ordenador a diferentes juegos de que hay un montón de fichas con la G, la Q, la C, la tal, hay un montón de programas de tal para que el niño, pues, lo pueda ver como más didáctico y pueda adquirir esas habilidades. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad se caracteriza por niños con falta de atención, hiperactividad, impulsividad desde la infancia y perjudiciales para ellos. El problema principal de estos niños es la atención sostenida. No pueden mantener la atención durante demasiado tiempo en un mismo concepto. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Es que es TDA. Bueno, pues, vamos a enseñarle a mantener la atención, entrenando esa atención a poquito para ir mejorándola, ¿vale? Ayudándole a tomar pistas sobre lo que pasa, sobre lo que se tiene que fijar, desarrollando, subrayando cositas, haciendo eso. Lo que no vale es, bueno, tiene TDA y no puede eso. De verdad, lo voy a repetir continuamente porque es algo que me pone un poquito nerviosa de decir, no, como el niño tiene esto, no puede. No, no, el niño puede. Otra cosa es qué características tiene el niño para que nosotros le hagamos a conseguir el mismo resultado de otra manera o mejorando o entrenando, ¿vale? Lo mismo, hay dos tipos, hiperactivos, impulsivos, perdón, y los niños desatentos, perdón, los niños desatentos sería el primer tipo, los hiperactivos y los impulsivos. Generalmente la impulsividad y la hiperactividad, esas dos van juntas, ¿vale? Entonces sería predominio de falta de atención, predominio por hiperactividad e impulsividad y TDA con falta de atención, hiperactividad e impulsividad, con lo cual sería el tipo combinado que tendríamos. Bueno, a ver, también, pero es un poco aprender, por eso estamos nosotros, los psicólogos educativos, ahí estamos para poder dar herramientas a esos profesores, ayudarles, incluso ayudar a los niños en un momento dado y dar herramientas. Y sí, hay profesores que no entienden, pero bueno, la ley y la norma ya les obligan, básicamente, entonces un poco también nosotros saber dar esas pautas y también saber orientar a esos profesores que les cuesta entender el concepto de esos tipos de problemas que no se ven. Y como no se ven es difícil a veces, ¿vale? Si un niño es ciego, ya te digo yo que ningún profesor no te va a poner ninguna pega. El problema es el TDA, la dislexia o el trastorno de la lectoescritura, que son como difíciles de comprender para ellos, ¿vale? Hay este aumento del diagnóstico bastante importante en cuanto al TDA, ese alto incremento, hay quien habla de que hay una conciencia mayor de ese tipo de dificultad, y hay quien dice que se ha diagnosticado sin pruebas exhaustivas que permitan ese diagnóstico, ¿vale? Yo casi que estoy un poco a favor del segundo. A veces ves algún tipo de diagnóstico y te da algún informe que no te acaba de quedar claro cómo han llegado a la conclusión para diagnosticarlo, ¿vale? El problema, el tema de la medicación probablemente, que se da quizás demasiado rápido cuando lo que se aconseja es tampoco hay que darle enseguida medicación pudiendo hacer la terapia conductual o cognitiva, ¿vale? ¿Qué suele producirse? ¿Qué pasa? ¿Por qué empieza? Bueno, empieza cuando se exigen más a los niños. Evidentemente, en la etapa infantil, el niño tiene un tipo de educación más que se le requiere menos atención, es menos rígida, es más de moverse, tal, y a partir de los cinco años que empezamos a gestionar que si estás sentado todo el día, todas las horas de clase, que si contrólate, que si no hagas, que si la inhibición conductual y todo eso, pues tardar en tenerla. De hecho, se estudia en parte la inmadurez de ciertas zonas cerebrales de estos chicos, ¿vale? Entonces, en el aula hay dificultades para trabajar por su cuenta, terminar trabajos, organizar el trabajo, agitación, distracción, y por tanto, al final, en la hora del trabajo, podría tener dificultades, ¿vale? No se han encontrado factores, pero sí se habla de la herencia, como os decía, del daño cerebral, de la exposición al tabaco, de estrés materno, de bajo peso al nacer, pero hay esos estudios que hablan de ese bajo desarrollo de la corteza cerebral que hace, sobre todo en las regiones prefrontales, hace esa parte de organización, de inhibición de conducta, como vosotros sabéis, la parte más del control, y por tanto, puede ser un factor que no deje que estos niños lleguen al desarrollo al mismo nivel que otros niños en su misma edad, ¿vale? Y también se habla de los estudios con la serotonina y las dopaminas, ¿vale? En ese sentido. Esos retrasos en zonas cerebrales de las que hablábamos, ¿vale? En donde tenemos la medicación, el Ritalin, el Adegal y otros tantos que se dan, ¿vale? En donde son eficaces para mejorar la atención, pero deberíamos tener también claro que lo que funciona de verdad es esa medicación, en según qué casos muy extremos, o el tratamiento conductual, ¿vale? La mejor es la combinada, en función de la gravedad, hay casos en que es suficiente la conductual, ¿vale? Los maestros son una función importante para supervisar, para generar esa capacidad de planificación, de organización de tal, y los críticos señalan que demasiados médicos prescriben la medicación antes de tiempo, teniendo en cuenta las graves consecuencias que puede tener esa medicación. Estamos en las generaciones ahora de chavales de veintitantos que fueron de la época en que se empezó a medicar y hay que ver cómo va a ir esto, ¿vale? Con esos casos. Pero bueno, también se ha estudiado eso del TDA, la neurorealimentación favorece la atención, se intenta pues hacer un ejercicio de entrenamiento con la atención plena, con el mindfulness, ¿vale? Que se llama ejercicios de centrar, metanálisis, en el cual el niño sea capaz de reorientar su atención, de tomar el control sobre sí mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estrategias. Primero la medicación que se esté tomando, que el niño pueda sacarle provecho. Luego, instrucciones más simples, más cortas, no hace falta que no se le diga todo, sino simplemente se le diga, oye, ahora coge esto y haz esto. Ahora ves aquí y haz aquello. Ahora añade no sé qué. Ahora tira tal, ¿vale? Y hacer un poco ese trabajo de manera que el niño pueda entender esas formas claras, concisas, que luego él puede interiorizar y unir, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Expresarse con claridad, ayudarle a el autocontrol. A veces hay que coger al niño y tocarle la espalda. No pasa nada, no es nada más, ¿eh? Es darle un toquecito y decir, bueno, te estás poniendo nervioso, te noto que te veo alterado, te doy un toquecito y tú te vas a pactar una palabra con el niño para que se pueda reubicar. Hay un montón de formas de ayudar. También está la de levantarse y dejarle deambular y tal. Dependiendo del grado de hiperactividad del niño, evidentemente va a ser necesario. Yo he estado haciendo pruebas a niños en diagnóstico en la consulta. Haces el WISC, normalmente. Recuerda que normalmente a esta gente se le hace el test de inteligencia para descartar una discapacidad intelectual, ¿vale? Una diversidad intelectual y se les hace hacer un WISC porque hay que tener como base que el CI es normal, ¿vale? Entonces, tenerlos allí sentados, hacer la primera prueba y coger y decirte, ¿me puedo levantar? No sé qué. Y entonces tú dices, es que este chico ahora no puede estar aquí sentado, se tiene que mover. Pues le dejas moverse, le mandas a buscar algo, le dices... Entonces, al final los profesores lo que necesitan son estrategias para poder moverse. Discapacidad intelectual, lo mismo, funcionamiento intelectual insuficiente, basado en esas pruebas de inteligencia, pero no solo en las pruebas de inteligencia, ¿vale? No solo el CI es determinante, sino también en esa capacidad de autocuidado, en esa capacidad de desenvolverse a nivel conductual en el mundo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que no se diagnostica después de los 18 años y el cociente intelectual es 70 por debajo en las pruebas de inteligencia que veíamos el otro día como aquella prueba del WISC de la que hablábamos, ¿vale? Entonces, no es una discapacidad intelectual si ha habido un funcionamiento normal. La persona ha tenido un accidente, por ejemplo, cardiovascular o ha tenido un golpe o tal y luego empieza, ¿vale? Y ahí tenéis los números del CI porque hay cuatro tipos diferentes. El leve serían niños que están entre el 50 y el 70 y son la gran mayoría de niños que tienen discapacidad. Por lo tanto, estos tienen muchos recursos para poder mejorar y hacer cosas. El moderado sería entre el 40 y el 54, esto es puntuación CI, valorada con el WISC, ¿vale? Ya os dije que el WISC es el que nosotros usamos de referencia para calcular los TIs, que sería un 6%, grave un 25, un 39 y ya profundo sería menos de un 25% de puntuación, ¿vale? Entonces, como os he dicho, la mayoría son 89, casi todos esos son capaces de llegar a competencias de nivel de sexto grado, ¿vale? Es difícil, es probable que las adquieran incluso de grados superiores, no hay que cerrarles las puertas, ¿vale? Pueden vivir con independencia, pueden trabajar en función de esas necesidades o capacidades que ahora veremos, ¿vale? Pero pueden tener también un CI que no les ayude. Tenemos que entender que el CI no es predictor del funcionamiento de un niño, sino que al final el CI es un predictor del funcionamiento académico de un niño. Pero no tiene por qué ser un predictor del funcionamiento real. De ahí que la American Association of Mental Retailers, que es la gran impulsora de esta nueva teoría, hablará que no hay que calificarlos por el CI, que pueden tener un 60, ¿vale? Pero hay que calificarlos por el nivel de apoyo que requieren. Porque hay niños o chavales ya más mayores o tal que solo requieren un apoyo intermitente, es decir, solo de vez en cuando para alguna actividad o alguna tarea. Por lo tanto, esos niños pueden ser autónomos, funcionalmente pueden realizar todo lo que quieran y tal, a no ser que tengan, pues ya una cosa, cuando más bajamos en esa capacidad, limitado es que necesita un apoyo más intenso y relativamente constante para algunas cosas, amplio, cuando ya lo necesita en al menos un ámbito y sin limitación temporal, y generalizado cuando ya necesita que a alguien les acompañen todo lo que hagan porque no tienen la capacidad de desenvolverse ellos, ¿vale? Entonces, factores de eso, los factores genéticos, conocemos el síndrome de Down, ¿verdad? Por lo tanto, y ese es el más frecuente, daños cerebrales, meningitis, encefalitis, riesgos ambientales, un golpe de cabeza, una desnutrición, una intoxicación, una lesión al nacer y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? A estos niños, básicamente, transmitirles nociones básicas de educación que les pueda ayudar, ¿vale? En lectura y aritmética, que es importante para su desarrollo. Y luego, también, aquella parte vocacional, ayudar a que tomen decisiones personales, a que sean capaces del autocuidado, a que funcionen a nivel de poder realizar ciertas estrategias, ¿vale? Y entonces, asegurarse de que también tienen esos ejemplos de reglas, dar oportunidades para practicar lo aprendido, expectativas positivas del aprendizaje, recursos auxiliares, ¿vale? Entonces, tenemos que conseguir que esos niños desarrollen esas habilidades para poder, pues, desenvolverse por la vida y hacer muchas cosas. El gran problema que tenemos ahora con los niños con discapacidad y con estos problemas es que, primero, normalmente, aunque tenga capacidad para llegar a aprendizajes de primaria, muchos ya no los han adquirido porque se les ha enseñado otras cosas o se les ha enfocado mal. Y luego, el problema de cómo seguir estudiando. Es decir, como sabéis, la formación profesional no se accede a través, los niños que no tienen la ESO no pueden acceder. Entonces, para estos niños se han creado una serie de medios de escuelas para poder trabajar, pero son reducidos, ¿vale? Entonces, lo digo porque el otro día tenía un paciente que tiene síndrome de Down, que su madre me decía, es que las únicas salidas que me dan para mis hijos es o ir a trabajar en una cocina. Aquí en Mallorca tenemos una asociación que tiene muchos restaurantes que están trabajando en chicos de estas dificultades y es maravilloso lo bien que lo hacen y es genial. Pero que le limitaban a poder trabajar de eso o no sé si me dijo algo de jardinería o tal, pero que si su hijo quería trabajar, pues no tenía esa salida, ¿vale? Entonces, todavía faltan recursos para poder ampliar el tema de dónde trabajen y tal. Sin embargo, yo conozco otra chica, tengo un par, he tenido unos cuantos en mi vida, tenía uno hace muchos años que este trabajaba, aquí hay una imprenta, también hay una otra empresa que también tiene trabajos de impresión y de cosas de estas y este estaba dentro de la impresión y trabajaba de eso, llevaba su coche, a mí me encantaba, llevaba su coche sin carnet y tal, pero el tío iba y venía y se movía y se iba, quedaba con los amigos para ir a tomar algo y tenía un desarrollo, una capacidad de adaptación grande y se des... pero bueno, que están limitados el acceso. También tengo una persona que ahora, voy a decir una marca porque es así, la han contratado para trabajar en Corte Inglés, hacer ciertas labores dentro de una gran empresa, ¿vale? Digo el Corte Inglés porque es allí, no porque yo quiera fomentar nada, pero, por ejemplo, tienen esas plazas de niños con discapacidad o de personas con ciertas discapacidades que pueden estar trabajando en tareas que a lo mejor no pueden ser otras, pero bueno, que eso es lo que significa que ellos puedan desarrollar su trabajito, como vamos a acabar todos estudiando una cosa, estudiando otra, acabaremos haciendo nuestro trabajo que les pueda gustar. Venga, seguimos. Trastornos físicos, impedimentos ortopédicos, falta de capacidad de movimiento, ¿no? Ya desde pequeños o por un accidente y el gran problema es la parálisis cerebral donde hay pues esa incapacidad de coordinación de movimientos, etcétera, que se produce por falta de oxígeno a traer y tal. Otro tipo de trastornos de estos, los trastornos convulsivos, ¿no? Estos niños que tienen, pues la epilepsia, por ejemplo, problemas neurológicos de base o tal, ¿vale? Entonces se les da anticonvulsivos y generalmente pueden trabajar. Si la epilepsia es muy grave, sabéis que a veces se estirvan partes o se desconectan partes del cerebro, por ejemplo, existe el cortar el cuerpo calloso para que no se contagien los dos hemisferios y se puede vivir perfectamente y se puede trabajar perfectamente y hacer lo mismo, ¿vale? Luego tenemos los trastornos visuales, son niños de baja visión que les cuesta, tienen una agudeza visual entre 20 y 70, esto es el optotipo, esto es un 10-700 de aumento, ¿vale? Entonces lo que nosotros se van realizando es ver hasta qué cifra necesita el niño para poder diferenciar eso y ahí se pondrían las lentes correctivas, se les haría tal, ¿vale? El problema es cuando es un niño que ya tiene una visión que no le permite leer, ¿vale? Entonces niños ciegos, uno de cada 3.000, no es un trastorno habitual, con inteligencia normal, con impresión tridimensional, ¿vale? Es decir, se perciben todo eso, pero no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dispositivos ápticos donde el niño pueda tocar, aguanta el aprendizaje y la exploración de estudiantes con discapacidad visual. Hoy en día tenemos dispositivos ápticos tipo juegos, también con sistemas que les permite hacer aprendizaje sensorial. También sabéis que pueden, pues, aprender a leer mediante el tema de braille y todo esto, ¿vale? Y los niños con discapacidad auditiva son niños sordos de nacimiento que tienen la hipoacusia y que, por tanto, normalmente tienen la dificultad de desarrollar el habla y el lenguaje normales, ¿vale? Entonces, normalmente ya se sospecha de niños pequeños, ya se les nota que no giran la cabeza, que no repiten las cosas, que no siguen instrucciones, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos dos métodos educativos, los orales y las técnicas manuales, que serían el lenguaje de signos, pero nosotros, por ejemplo, en Mallorca, en las Islas Baleares, yo os he puesto aquí, esto no tiene nada que ver, es extra, pero en las Islas Baleares, por ejemplo, y yo, si los de Cuenca os fijáis en la normativa que haya en vuestra comunidad autónoma, tenemos un protocolo de detección precoz de la hipoacusia, ¿vale? Y entonces, a casi todos los recién nacidos se les hacen pruebas auditivas desde el momento del nacimiento, ¿vale? Sobre todo, y se hace un especial seguimiento a aquellos niños que tienen antecedentes de hipoacusia en algún familiar, ¿vale? Entonces, ese cribado neonatal universal es un programa basado en el hospital donde ya la comunidad comprueba y en Mallorca, en 2003, ya se aprobó ese programa de detección precoz de la hipoacusia en todo el periodo neonatal. Por lo tanto, hay un convenio de adección a las clínicas privadas también, para que también lo hicieran, y un orden de la consellería donde se busca ese programa de detección precoz de hipoacusias, ¿vale? ¿Qué hacen? Se tiende, en Baleares se tiende a la implantación coclear, los implantes, y a buscar personas hablantes, ¿vale? Va a fomentar que esas personas con hipoacusia puedan llegar, escuchen, se les implanta el aparato aquí tal, para que acaben siendo hablantes, ¿no? Que sean orales. Tenemos una asociación que se llama ASPAS en Mallorca, que trabaja muchísimo con todos los niños con discapacidad auditiva. Esto es elemento complementario para que los que vayáis a trabajar por aquí lo tengáis, y los que vayáis a trabajar en otra comunidad, pues también podáis encontrar los recursos, ¿no? En la visión no lo he puesto, pero todos conocéis la ONCE, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de niños con dificultades visuales que hemos conectado con la ONCE, y la ONCE nos ha proporcionado desde libros hasta lupas, hasta, o sea, ahí hay un montón de recursos a los que recurrir cuando uno tiene que trabajar con estos niños. Entonces, si tenéis a alguien que tenga dificultades visuales, la ONCE, generalmente ya forman parte de la ONCE, generalmente ya están metidos en eso, pero además la ONCE tiene recursos, tal, para, pues, bibliotecas o cosas para que ellos puedan trabajar y aprender, ¿vale? Entonces, ¿cómo se trabaja con estos niños? Hay que ser pacientes, si tienen dificultades auditivas hay que hablarles normalmente, es decir, nada ni de espacio ni tal, pero no gritar, ¿vale? Eso es una tendencia, es como que no me oye, pues le grito, ¿vale? Cuando ellos, para ellos es más útil la claridad a la hora de transmitirles la información, ¿vale? Intentar que no haya ruidos, porque lo que puedan escuchar o el tema que tal, pues, que no se confunda, ¿vale? Siempre de frente, porque pueden averiguar muchas cosas a raíz de la lectura de boca y de los gestos, ¿vale? Y también, pues, intentar encontrar, pues, esos audiolibros que, por suerte, como ahora la gente no lee, están de moda, pues, podemos encontrar un montón de audiolibros para que los niños los tengan, ¿vale? Entonces, trastornos del habla, hay trastornos, hay 21% de niños que reciben educación especial tienen trastornos del habla o del lenguaje, hay trastornos de la articulación, que son problemas para pronunciar correctamente sonidos, hay trastornos de la voz, como voz marronca, óspera, demasiado baja, tal, ¿vale? Entonces, ahí tenéis como 6, 7 años no tiene, ya hay errores, pero a los 8 el niño ya puede hablar. De todas formas, estos trastornos generalmente los trabajan los logopedas, ¿vale? Por tanto, son trastornos que ellos afrontan y trabajan muy bien. Trastorno de la fluidez, el tartamudeo, la disfemia o espasmofemia. Generalmente, se dan en épocas concretas del niño, a los 3 años, cuando empiezan a hablar mucho y tal, puede tener una fase que se llama tartamudeo fisiológico o algo así. Luego podemos llegar a los 7, 8 años con otro tartamudeo, que ahí ya tenemos que trabajar un poco para que no se tal, pero sí que es verdad que si hay ansiedad, de hecho, las personas mayores que tienen tartamudeo, generalmente las tratamos por ansiedad, ¿vale? No por tartamudeo. Tartamudeo pueden hablar perfectamente, lo que pasa es que les da ansiedad y se traban, ¿vale? Entonces, ahí también se hace la terapia del lenguaje. Luego, los trastornos del lenguaje, ya cuando hay un deterioro importante, tanto receptivo como expresivo, es decir, problemas al recibir el lenguaje y la comprensión. Cuidado que aquí no estamos hablando de personas que no oyen, sino estamos personas que, a pesar de oír, tienen problemas a la hora de comprender el lenguaje o de hacer el uso del lenguaje y expresar verbalmente ese lenguaje, ¿vale? Entonces, eso evidentemente va a ser una causa importante de problemas en el aprendizaje y no suele erradicarse. Se puede mejorar con tratamiento, evidentemente, y pues intentando conseguir aprender a pensar, a hablar, a controlar lo que hablamos, a buscar, a usar correctamente oraciones, todo eso se puede aprender, pero hay una dificultad. Y luego está un famoso TEL, que es el trastorno específico del lenguaje, ¿vale? Que a veces se confunde con el autismo y hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque niños pequeños puede pasar y el problema de este TEL es que no hay otra dificultad ni emocional, ni física, ni sensorial. Es decir, no es un niño que no oye, no es un niño que no ve, pero tiene un problema para entender y usar las palabras y oraciones. Por lo tanto, no comprende bien las cosas. El primer indicador que suele saltar a la vista es no entender los verbos, las acciones, ¿no? Aquello que define acciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues modelar los enunciados correctos de pronunciación, ¿vale? Vuelvo a decir, normalmente lo hace un terapeuta del lenguaje que en nuestro caso es un logopeda, ¿vale? Son temas que no suelen llegar al despacho del psicólogo y en los colegios hay AL, especialistas en audición y lenguaje, que son personas que se dedican a trabajar esos conceptos más de lenguaje porque al final es muy importante el desarrollo del lenguaje y se puede detectar bastante pronto en el periodo en el cual el niño está adquiriendo el lenguaje, ¿vale? Entonces, replantear expresiones incorrectas durante la conversación para que él pueda aprender, enseñarles a leer para que pueda practicar con esa lectura en voz alta todo lo que es hablar o decir, ¿vale? Siguiente, los trastornos del espectro autista. Bueno, hasta ahora estaban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Ahora ya se ha creado un trastorno espectro autista. Antes teníamos el autismo que era el más grave y luego teníamos el síndrome de Asperger, que aún se utiliza el nombre, que era el más leve. Hoy no, hoy se habla de trastorno del espectro autista, de alto rendimiento sería el que equivaldría al Asperger, ¿vale? O de bajo rendimiento sería el autismo más. Y dentro de ese continuo hay tantos, es tan deterégeno, es tan diferente que es difícil tal. Nos encontraremos en nuestra carrera alguno de libro, de esto decir, es que es por libro definitorio, pero lo más normal es no encontrarnos con los de libro, ¿vale? Entonces tienen problemas con la interacción social, problemas con la comunicación verbal y no verbal y comportamientos repetitivos, ¿vale? Vosotros habéis profundizado muchísimo más de lo que vais a estudiar aquí en el autismo, ¿vale? Sabéis que les falta la teoría de la mente, que tienen dificultades de entender las emociones complejas, sabéis mucho más, ¿vale? No necesitáis, pero bueno, aquí os hace un breve de esto dentro de lo que sería, una breve introducción dentro de lo que sería el aprendizaje, ¿vale? Se ha aumentado la frecuencia de su detección, se puede detectar entre uno y tres años. Evidentemente el autismo grave ya se ve en niños pequeños. Luego hay algún caso yo he tenido, y voy por el segundo, porque uno por el tercero. Bueno, chicos, con 11 años, el que tengo ahora, que ya estamos trabajando casi para no venir, el que tengo ahora tiene, me vino el año pasado y este año está en cuarto de la ESO. O sea, se detectó por conductas muy extrañas que empezó a hacer el año pasado y de hecho empezó el año pasado. Imaginaos, con 13 años, tuve unos años con 11, hace muchos años tuve uno que vino con 11 años, no se había detectado. Pero yo os diría mi experiencia en la escoleta donde yo trabajaba y revisaba un poco los casos y tal, que estos niños los veíamos y los detectábamos. Luego estaba el nivel de aceptación de los padres, pero nosotros los remitíamos a atención primaria, ¿vale? Las escueletas tienen un servicio de atención primaria y se detectaban entre el 1 y los 3 años. Tú ya veías los que tenían un autismo grave, luego habrá estos que iban funcionando y que luego se les ha destapado tal, pero entre 1 y 3 años se ve fácilmente, ¿vale? Hay muchos más niños con autismo que niñas con autismo, ¿vale? Entonces, trastorno de autismo es un caso grave, ¿vale? El Asperger es un caso, como diríamos, leve. El autista grave lo vamos a encontrar en los 3 primeros años de vida. Son niños que no responden a los padres, que no buscan el apoyo de los padres y ahí ya se empieza a ver. Además, luego van adquiriendo mal el lenguaje. Por ejemplo, nosotros teníamos uno en el centro donde estábamos que tenía una obsesión por cerrar las puertas y él todo el rato iba cerrando puertas, él todo el rato. Y si estaba la puerta y como abrieras una puerta, el niño tucutuc a cerrarla. Era como, tenía conductos muy repetitivos. Y luego tenía la conducta de esconderse en un rincón, ¿vale? Se sentaba en un rincón y siempre se ponía en el mismo rincón. Se bajó una mesa ahí colocado. Entonces, cuando lo buscabas, ya estaba otra vez allí dentro, lo tenías que sacar y tal. Entonces, claro, eso en un aula con muchos niños, pues es un tema que es complicado, sobre todo si son tan pequeñitos, por el hecho de que lo pasa mal o llorar mucho y costarle mucho la adaptación, evidentemente. Luego están los chicos con Asperger o antiguamente llamados Asperger, ahora trastorno de la espectro autista de alto rendimiento, donde tienen un poco de extrañeza verbal a la hora de hablar y tal, pero es relativamente correcto, saben relacionarse, les cuesta quizás más el tema de la interacción de teoría de la mente y todo esto y también tienen esas preocupaciones repetitivas y obsesivas, ¿vale? causas, vete a saber, disfunción cerebral con anomalías de la estructura, problemas genéticos, nada de tema social de la familia, ¿vale? No nos equivoquemos ni usemos ese argumento que es tremendamente antiguo y tremendamente desfasado y no sostenido por ninguna investigación, ¿vale? Los niños no tienen autismo porque la madre no se ha ocupado de ellos, cosa que es una teoría muy antigua que no deberíamos ni manejar. Algunos pueden tener discapacidad intelectual, otros tienen una capacidad media, no tienen por qué, ¿vale? Algunos se van a beneficiar de aulas bien estructuradas, mientras que a otros les va a ir bien dentro del aula normal en función de su capacidad de rendimiento, ¿vale? Y luego, básico para estos, para la discapacidad intelectual, para los problemas de TDA, para tal, son las técnicas de modificación de conducta, ¿vale? Van a ser eficaces el refuerzo, la extinción, tal, para controlar, para ayudarles a querer trabajar para todo, ¿vale? Luego tenemos los trastornos emocionales. Cuando hablamos de los trastornos emocionales, hablamos de, pues, depresión, ansiedad, problemas de tipo personal, socioemocionales, incapacidad de integrarse en el aula, ¿vale? Entonces, 6% de niños con discapacidad se incluyen dentro de esta categoría porque son comórbidos a los trastornos que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y luego tenemos que es mucho más, se produce mucho más en niños que en niñas, ¿vale? También se hablan perturbaciones, trastornos del comportamiento, inadaptación de los niños, etcétera, ¿vale? Entonces, estamos hablando de niños agresivos, fuera de control, ¿vale? La irritabilidad y la agresividad todavía no están muy bien excluidas dentro de los trastornos emocionales, por lo tanto, tenemos, pues, ese punto de trastorno de conducta desafiante, el trastorno de... ¿Cómo se llama? El trastorno de conducta desafiante, hay uno que se llama trastorno de conducta, bueno, todos esos que tienen estar, ¿vale? Entonces, son expulsados del aula, se puse más a niños, suelen ser problemas en familias socioeconómicas, ingresos, ¿vale? Trastorno negativista desafiante, gracias por el apoyo, que no me salía, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Pues que llegan un tiempo el poder integrarlos en clase y tal. Luego están los niños con depresión, evidentemente, que tengan, pues, la sintomatología depresiva, falta de apetito, falta de ganas de hacer las cosas, tristeza, tal. Ahí hay que ir con cuidado, ¿vale? No pasar por alto los trastornos, yo creo, del ánimo, detectarlos, porque hoy en día hay un gran problema, y lo sabéis, con el tema del suicidio y estas cosas, ¿vale? Pero, bueno, son personas que, pues, ya los veis que tienen, pues, ese carácter o esa tendencia y que requieren que les apoyemos y tal. Luego está la ansiedad, que ese sentimiento vago, muy desagradable, sin un motivo concreto que los motive, sino más bien de tipo cognitivo, ¿vale? Todo eso, y también va a afectar al rendimiento escolar de manera importante, ¿vale? Entonces, al final, es un poco también que la escuela ejerza ese trabajo de acompañamiento, no son psicólogos clínicos, los que estamos en un centro escolar no hay que hacer de psicólogo clínico, pero siempre está esa parte de ayuda que podemos dar. Bueno, temas jurídicos, son temas jurídicos de Estados Unidos, ¿vale? Ahí tenéis la ley sobre educación, donde hablaba de que todo el mundo pudiera tener esa educación y que llegue a todo el mundo y que las personas discapacitadas puedan tener la educación, lo que es el proyecto IDEA, ¿vale? Que es una ley americana, cuando un niño tiene una discapacidad se le evalúe, pues lo mismo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Lo remitimos al departamento de orientación, el departamento de orientación valora si hay una dificultad de aprendizaje, si hay una dificultad, un trastorno emocional, un trastorno tal, hay que mandarlo a la unidad de salud mental infanto-juvenil, que para eso la tenemos, ¿vale? Estos son los que evalúan, pues un trastorno del espectro autista. Nosotros no diagnosticamos dentro del colegio, sino que detectamos cosas y los mandamos al diagnóstico, o si es ya un trastorno, algo del aprendizaje, pues podemos trabajar. Pero de todas formas, el diagnóstico va por parte del psicólogo clínico y sabéis que los psicólogos educativos no deberían diagnosticar y lo hacen a veces con mucha soltura, demasiado rápido. Pero bueno, entonces se tienen que ir a algún sitio donde les hagan ese estudio bien hecho con la evaluación y podan sacarle un diagnóstico que luego nosotros incorporaremos y nos ayude a, primero, generar ese programa educativo individualizado, un documento individual de adaptación curricular, se puede llamar aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Generamos todos esos recursos que tenemos que dar a ese niño para que pueda, pues, desarrollar al máximo el potencial de aprendizaje, ¿vale? Entonces, ahí tenéis todo el tema IDEA y todo el tema del lector no menos restrictivo y de, pues eso, hacer una adaptación curricular individual a cada niño que pueda, pues, ayudarle a sacar todo el desarrollo dentro del aula con todo eso, pues, ¿qué medidas tenemos aquí muy así? Darle más tiempo para hacer las evaluaciones, destacarle las cosas importantes, ayudarles a planificar y a organizar el estudio, pues, cosas que le puedan ayudar. Si tenemos a alguien que le cuesta la lectura, pues, ayudarle a hacer lecturas, etcétera, etcétera, que tú vas ayudando a esos niños, ¿vale? Entonces, ahí tenéis también el tema de la tecnología. La tecnología es un gran avance para este tipo de niños, como podéis imaginaros, un niño con TDA que pueda tener su pantalla, ver bien grandes los gráficos, ver bien las cosas, tal, un niño con, pues, con esa dificultad visual. Por ejemplo, nosotros teníamos un sistema, ahora porque ya les damos las diapositivas, pero cuando no dábamos las diapositivas, teníamos un niño con una discapacidad visual que le trajeron las lentes y todo y las lupas para hacer el trabajo, pero el clase tenía conectado su ordenador al ordenador del profesor o a la pantalla, entonces, él podía en su ordenador ampliarse las cosas, verlas más grandes y tal, ahora con las diapositivas que tú les cargas, pues, ya lo pueden ver y tal, pero bueno, era una manera, ¿vale? Y los niños con altas capacidades, porque no he podido evitar llamarlos altas capacidades, creo que en el libro no está, pero yo tengo que hacerlo, son niños que tienen un CI alto, estamos hablando de un CI igual o superior a 130, pero también tienen que tener otros talentos, es decir, el CI nos ayuda a ubicar a la gente a nivel intelectual, está bien, pero como veréis no es determinante, porque yo puedo tener un CI de 70 y decir que es un niño bastante hábil y sobre todo se puede hacer, o puedo tener un CI de 135 y no haber otras habilidades, ¿vale? Pero generalmente también tienen que presentar creatividad o pensamiento que se llama divergente, es decir, un poco más allá de esas cosas, de hecho, tenemos el CREA, por ejemplo, el CREA es un test de creatividad para evaluar, lo que hacemos normalmente con estos niños es pasarles el WISC, que es el CI, luego generalmente se les pasa otra prueba de inteligencia, veas, el RADEN, el Kaufman, hay otras pruebas, ¿vale? Y se les pasa una paralela para verificar un poco ese CI, no vaya a ser suerte o cosas raras, ¿vale? Luego se les hace un test de creatividad, generalmente hay el Torrance, hay el CREA, hay varios, ¿vale? Luego tenéis test de aptitudes ahí está, es una pregunta muy importante. Yo que he hecho diversos cursos y uno de los trabajos de mi doctorado era sobre alta capacidad y además hice un módulo entero de alta capacidad. Lo que te dicen los que, bueno, cuando tú profundizas en el tema, lo que te dicen es que los test de alta, que la alta capacidad no se debería diagnosticar a niños muy pequeños, ¿vale? De hecho yo tengo uno que tenemos sospecha, bueno, yo te diría que lo es, ¿vale? Hay una sospecha de que es alta capacidad, pero tiene seis añitos, siete. Y yo les dije a los padres que no le íbamos a hacer las pruebas hasta más adelante, porque sí que es verdad que hay desfases, ¿vale? Es decir, puede haber un niño que ahora en esta edad nos parezca que tiene alta capacidad y luego eso se nivele, puede haber un desarrollo prematuro, ¿vale? o puede haber niños que realmente pues te hayan sacado, es decir, te saquen un 120 como tú dices y luego se nivelen cercanos al 100 que es la norma, ¿vale? Y puede haber niños que te hayan sacado que no son alta capacidad y que al cabo de unos años te salga que sí, ¿vale? Entonces eso puede pasar, entonces por eso de ahí que haya que hacer varias pruebas diferentes que no solo una y de ahí que tengamos que intentar diferenciar, ¿no? Los niños, por ejemplo, brillantes, los niños talentosos que tienen un talento por ejemplo en música, en matemáticas, pero que no tienen esa capacidad global, claro, se les llama niños de alta capacidad a todos, ¿vale? Pero diferentes tipologías, pero claro, claro, aquí no vamos a entrar tanto, entonces ahí tenéis un poco que sí es verdad que hoy en día se ha maximizado de cómo se llama, lo vais a ver en el capítulo 4, o lo vimos el otro día, el efecto Flynn ese que hace que las pruebas hayan tenido que evolucionar porque los niños salían más inteligentes porque tienen un bagaje cultural, una exposición a recursos, estimulación mucho más alta y eso hace que el CI haya mejorado, ¿vale? Entonces ahí tenéis que al final también nos interesa ver las inteligencias múltiples y la creatividad más allá, de hecho se habla de tener todo eso, ¿vale? Wiener, que es una de las escritoras sobre esto, habla de cuidado con la precocidad, es decir, estos niños ya son precoces, ya dominan ciertas cosas, ya saben leer a según qué edades, ya saben una información que tú dices, guau, cómo sabe esto, también tienen que llevar, llevan su propio ritmo, es decir, van desfasados con el resto, ¿vale? Desfasados en el sentido de que su clase va por aquí y ellos ya se han ido, ¿vale? Y por lo tanto descubren por su cuenta, aprenden cosas, sacan tal, ¿vale? Que es una de las características y luego pasión por dominar, ellos cuando les gusta algo es como, guau, tengo que saberlo todo, tengo que estudiarlo todo, tal, ¿vale? y por tanto ahí están características que nos pueden hacer pensar que tenemos un niño con alta capacidad. Otros ámbitos aprenden más rápido, procesan información más rápido, son mejores en el razonamiento, tienen estrategias más adecuadas a lo que tienen que hacer, ellos son pam, 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 lo termino, ¿vale? Dan mejor seguimiento a la comprensión, más maduros, con menos problemas emocionales, con entornos más positivos, ¿vale? y ahí entramos ya en el dilema ese que es niño que ya viene o que la crianza tiene que ver o impone ese o ayuda en ese desarrollo, pues ahí tenéis que probablemente ambos factores hay un algo innato, probablemente, ¿vale? Yo creo que está así más que aceptado, ¿vale? Pero también es verdad que ese apoyo familiar y esos años de práctica y capacitación también son muy importantes. La práctica deliberada, aquello que va haciendo muchas veces un tal, el entrenamiento, ¿no? El repetir, el seguir haciendo, el mejorar, el tal, eso evidentemente también influye en el dominio de cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, el superdotado no tiene por qué dominar muchos campos, sino simplemente puede tener un dominio muy potente del mundo de la música, del mundo de... sería superdotado según las teorías de inteligencia múltiples un deportista, ¿vale? Porque tiene un dominio subrealista de una área de esa inteligencia múltiple, ¿ves cómo no cumpliría lo del CEI probablemente? O sí, no lo sabemos, pero para que me entendáis, ¿eh? No quiero decir yo que un deportista no tenga un CEI muy alto, que también los hay y muchos, ¿vale? Pero ahí tenéis un poco, o sea, porque te metes en los bregaos como digas según que Bill Gates que hablaba de cuando se es bueno en algo es necesario resucir el principio de creer que se es bueno en todo, ¿vale? Es decir, sí, son alta capacidad, sí, tienen unas habilidades, pero cuidado que tampoco tenemos que pensar qué pueden hacer de todo, ¿vale? Entonces, si no reciben estímulos es fantástica, ¿no? Si uno ya se cree bueno en todo este... Bueno, si no reciben estímulos suficientes pueden tener problemas en el aula, de hecho, tenemos casos, yo tenía un alumno hace muchos años, era un crack de las matemáticas, era súper inteligente, se sabía todos los libros del mundo, era más listo que nadie, pero lo de la ortografía y la escritura, hijo mío, no había manera. Entonces, el catalán y el castellano lo suspendía así, porque sí, ¿vale? También he tenido casos de chicos que cuando hemos detectado la alta capacidad han empezado a florecer, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había una estimulación, no tenían aquella información extra, se les hacía monótono el trabajo, todo eso. Por eso, ahí tenemos diferentes tipos de clases para ellos. Hay clases especiales, ¿vale? Por ejemplo, programas optativos para que ellos puedan hacer, como en Estados Unidos. Hay la aceleración y el enriquecimiento, ¿no? La aceleración es admisión temprana, conocido como esa doble promoción, donde ellos pueden ir pasando algunos cursos, ¿no? Y pudiendo ir de una de estos, tal. También hay programas de aprendizaje con mentores, pues, gente que los lleva a algún sitio a aprender algo diferente, programas de trabajo de estudios con servicio de comunidad, donde ellos hacen diferentes actividades. En Mallorca, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama, en la UIP, en la Universidad de Sillas Baleares, tenemos el Mentoriment, que son mentores que los llevan a aprender cosas diferentes. Entonces, este grupo de niños con alta capacidad tienen actividades donde hay diferentes mentores que les pueden acompañar en aprendizajes más allá de lo que les enseñan en clase, ¿no? Desde ajedrez o ir a ver una sala de máquinas de algo o tal, diferentes actividades que ellos puedan encontrar ahí su gusto o lo que ellos les motive, ¿vale? Luego tenéis el modelo de Rensuli donde él habla de eso, de objetivos es mejorar, ¿vale? Los resultados tanto de los estudiantes superdotados como de los otros, ¿vale? Aportaciones y relaciones con los maestros son importantes, niños con frecuencia se sienten socialmente aislados y poco estimulados en el aula porque no se sienten igual que los otros niños, aquí hay que seguir la pauta de que ningún otro niño se quede atrás y también tenéis una serie de pautas de cómo mejorar con estos alumnos, ¿vale? Desde, pues, buscar algo que les pueda llamar la atención, generar retos, buscar actividades que puedan interesarles en ese campo de dominio, también la evaluación un poco tal, el acelerar, el pasar de curso con cuidado. Lo que se sabe, mira que es curioso, hay mucho, no hay diferencias por lo que creemos, ¿vale? Sí que se sabe que las niñas intentan pasar desapercibidas y no destacar a nivel cognitivo, ¿vale? Es decir, se valora que es igual, pero sí que es verdad que durante muchos años no se ha detectado igualmente en niñas que en niños, se ha detectado más en niños, porque las niñas llegaba un momento en que empezaban a ocultarlo. para que flipes, pero hoy en día creo que más o menos está equiparado. Bueno, chicos, gracias a todos, nos lo dejamos aquí, la semana que viene modelos constructivistas sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!